La Ley 26.160 Bueno, yo como quechua me corresponde saludarles en mi lengua, ¿no? Y bueno, la 26.160 es un tema que lo venimos y que los pueblos en particular lo vienen sufriendo desde el 2006. Seguir sufriendo, digo, en el sentido de que no se ha llevado a cabo en cabalidad su propósito, ¿no? Que era el relevamiento técnico catastral con la participación de las comunidades. Para eso hubo, tiene un presupuesto, lamentablemente desde esa fecha hoy, uno se calcula que a partir de algunos informes extraoficiales del mismo INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que plantean que del 24% de las comunidades fueron relevadas y de las 24, 12 terminan con una carpeta, 12%, ¿no? Una carpeta técnica. Perdón, vos me decís entonces que la ley comprende un relevamiento, se aprueba en 2006 y tiene un plazo para terminar ese relevamiento. ¿Qué significa en la práctica que a las comunidades se las releve, para las comunidades? Bueno, para las comunidades es importante, en primer lugar, hacer una demarcación catastral de cuáles son los espacios que les corresponde por uso y costumbre tradicional de las comunidades. Es un paso que termina en una carpeta técnica, es eso, una carpeta técnica que recién ahora las mismas comunidades y las organizaciones indígenas han tomado conciencia de que eso no significa el acceso directamente a la propiedad de la tierra y ahora hay que trabajar en una ley que contemple la ley comunitaria de tierras. Cosa que está eso ahí, hay algunos proyectos que andan dando vueltas, que se está empezando a trabajar, pero todavía no existe, ¿no? ¿Y qué significa tener la carpeta? Y la carpeta simplemente es un registro de todo el relevamiento territorial, que es un registro técnico, saber de qué dimensión de tierras, de qué punto a qué punto le pertenece a la comunidad y después hay que hacer ese otro paso que es la adjudicación y para eso se necesita una ley. No implica tener la carpeta técnica ya al acceso a la propiedad comunitaria de la tierra. Pero es un primer indicio de que la comunidad vive ahí. Sí, y aparte una de las cosas importantes, la ley para la cual se ha creado, es la posibilidad de que se eviten los desalojos compulsivos que estaba habiendo. Pero bueno, en los últimos años, lamentablemente, esa ley se está haciendo avasallada y están avanzando en contra de las comunidades, ¿no? Hay indicios en las cuales comunidades que a dónde se han metido la gendarmería, la misma justicia empieza a plantear desalojos tratando de, dice que, preservar el derecho privado de algunos que obtuvieron algunas tierras de manera no tan clara, ¿no? ¿Cuándo vence el plazo para hacer este relevamiento del que me decís que se lleva adelante solamente el 24%? Bueno, a partir de que se creó la ley, el 2006, hubo ya dos prórrogas. Esta sería la tercera, que es noviembre, pasó a mediados de noviembre, más o menos. El 23, si no me equivoco, es exactamente cuando vence la ley. Así que todas las comunidades están ahí a la expectativa de que se pueda prorrogar ya dos veces lo dieron de baja del tratamiento en el Congreso y la verdad que nos sorprende por iniciativa también del anterior gobierno, de la, digamos, Pichetto prácticamente es quien decide que se baje, porque en definitiva hoy por hoy todavía tienen mayoría de ellos que pueden hacer, ¿no? el frente para la victoria. Y bueno, lamentablemente estamos viendo que tienen esas actitudes, lo único que nos queda es interpretar es que ahí están cambiando como vulgarmente se dice papelitos, ¿no? No sé. Vos lo mencionas al senador Rionegrino Pichetto y él mismo dice que una prórroga de esta ley significaría incentivar la violencia. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? La verdad, de ninguna manera va a incentivar la violencia. Primero porque es un relevamiento de tierras y por otro lado hay algo que es, para que accedan al relevamiento tiene que haber una inscripción de las comunidades, cosa que también es algo muy traído a los pelos, ¿no? Porque hay comunidades que no cumplen determinadas condiciones que les exigen para ser escritos y para que puedan empezar esos trámites. Y para nosotros eso es un argumento, justamente, estas últimas etapas que estos últimos tiempos estamos viendo que han generado una suerte de xenofobia, han despertado eso en la ciudadanía argentina para ir en contra de los pueblos y sostener lo que dice Pichetto, ¿no? Que puede generar mayor violencia. Claro. Que las comunidades que accederían a la tierra, si esta ley avanza, están en conflicto permanente. ¿De cuánta gente estamos hablando, como para tener una idea? Mira, se habla de 150 comunidades que están registradas. Uno también sabe que hay muchas comunidades que todavía no han sido registradas y por el último censo, al cual también hay que poner la lupa en cómo se llevó a cabo el censo, por el número de personas no está abarcando lo que tendría que abarcar, lamentablemente. Hay, bueno, uno debe tomar en cuenta también las migraciones obligadas que tuvo gran parte de las comunidades, ¿no? Uno ve en Rosario, en el Gran Rosario, comunidades íntegras del Chaco, Formosa, que emigraron. Vemos aquí en el Gran Buenos Aires también hay comunidades que emigraron y que, de pronto, por mejoras de la familia, tuvieron que dejar sus tierras, ¿no? Sus lugares, sus espacios. Y estamos hablando de un número muy importante a la cual no se le presta atención desde el poder político, ¿no? Vos nos decías que esta ley en realidad no soluciona el problema de las tierras. ¿Por qué crees entonces que se estira tanto el cumplimiento de la ley? Mira, primero que hay una burocracia que se ha generado alrededor de la ley y creo que algunos tienen como argumento para romper eso también. Porque hay que tomar en cuenta que esta ley estaba prevista con un fondo económico, en un presupuesto, y ese presupuesto, lamentablemente, no se ha ejecutado como corresponde. Estamos hablando de un presupuesto que se ha ejecutado el 76% aproximadamente del presupuesto para relevar 24 comunidades, ¿no? Es como... y se perdió en el camino en la burocracia, los técnicos. Y el otro tema es para no llevar a cabo como corrección del relevamiento con este tema de que es un Estado federal en el cual las provincias tienen su incidencia también. Lo que hace la Nación es darle la potestad y recursos a las provincias donde tienen un símil INAI provincial que teóricamente son los que tienen que ejecutar. Y eso es todo un recurso que se malgastó prácticamente. Yo creo que ahí en la reglamentación misma de la ley no se han hecho las cosas bien porque eso tendrían que haber pasado un poco... haber acelerado y tomar otra modalidad, ¿no? Como para que se lleve a cabo realmente y se cumpla la ley. Y no con este tema de ese argumento de que las provincias son autónomas y que deciden por sí mismas y... Y, bueno, habiendo tierras que son nacionales y otras que son provinciales. Y eso entra en conflicto y eso hace que se retarde tanto la ejecución de toda la ley y el presupuesto como corresponde, ¿no? ¿Es solo burocracia o también afecta intereses? Intereses, fundamentalmente intereses, ¿no? Ahí uno sabe que no hay... no se sabe, no hay un registro exacto de cuánta tierra realmente tiene el Estado argentino. Es grave eso, ¿no? Y tendría que saberse de eso. Y uno ve la enajenación de las tierras hacia las empresas multinacionales, las mineras, las petroleras, o... Está muy de boga y está de moda nombrarlo a Benetton, que se dedica a las ovejitas y a tener lana para hacer las prendas que hace. Pero alguien los vendió eso. ¿Quién los vendió? ¿De qué manera se vendieron esas tierras? Entonces habría que ver también eso, ¿no? ¿De qué manera se está... Se pretende privar el acceso a la tierra, a las comunidades, tratando de poner en foco, si son o no, nacionales? La verdad es una cosa muy triste porque los pueblos antes que el Estado argentino, chileno, boliviano, paraguayo, estaban aquí. O sea, ¿quién demarcó, quién dividió? ¿Quién dijo quién es de un lado o del otro? ¿No? Es muy triste eso. Entonces los intereses son económicos, de las grandes empresas, terratenientes, los ojeros, uno ve en Chaco, Formosa, Misiones, cada vez están creciendo las extensiones del monocultivo y ¿a quién afecta eso? Las comunidades cada vez son arrinconadas, lugares totalmente inhóspitos, que son prácticamente lugares que no se pueden vivir. Hay comunidades que tuvieron una tradición muy importante con la recolección, la pesca, hoy están lejos de esos espacios. Y eso es triste. Luis, ¿por qué hay que empujar que se apruebe la prórroga? Primero para que se haga ese relevamiento. Es el primer paso para que puedan acceder a la tierra. Después se dará a través del compromiso de los políticos, de los partidos políticos, de los dirigentes, tanto de las comunidades como las dirigentes de los distintos movimientos sociales, campesinos, también para que accedan a esos bienes, que son bienes culturales, que son bienes, no son económicos específicamente, sino uno hay que pensar que la tierra para los pueblos no es una moneda para la cual, es más, la ley que se plantea y que exigen las comunidades, una ley comunitaria, se está planteando en la dirección de que esas leyes comunitarias no se pueden ajenar, es de la comunidad, es un bien comunitario. Por eso cuando se hizo la reforma de la ley, bueno, el código civil, a donde quisieron incorporar la propiedad comunitaria y no podía ser, era muy traído a los pelos, pretender incorporar en un código de ese tipo la propiedad comunitaria. No estamos hablando de la propiedad individual, estamos hablando de una propiedad comunitaria, donde una comunidad es la propietaria. Y la ley y la constitución mismo plantea, la 23.302 también plantea, que tienen que ser leyes que no pueden ser enajenadas. Por eso es importante que se haga un relevamiento para que las comunidades accedan a ese primer paso. Después darán y daremos todos el otro paso. Muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, y decirles que hasta la próxima, tengo una cama y tengo una cama y una sumastana para que se te cuida con un grato. Gracias. 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 Gracias.